Cuando el sol cae un día más, sé que no quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. Y en la oscuridad de enloquecer a un hombre y una mujer. La vida sin amor es un juego sin pasión. La vida sin amor nos sirve y a mi corazón no es olvide amar. Lágrimas que nunca lloré, suplicas que no te di. De un mundo igual que solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir. Y en la oscuridad y el sobre piel, el alma calma su ser. La vida sin amor no sirve y a mi corazón no es olvide amar. La vida sin amor no es olvide amar. La vida sin amor no es olvide amar. El alma calma su ser. La vida sin amor no sirve y a mi corazón no es olvide amar. La vida sin amor no es olvide amar. La vida sin amor no sirve y a mi corazón no es olvide amar. La vida sin amor no es olvide amar. La vida sin amor no es olvide amar. Gracias.